¿Ready? ¡Go! Round 1 Round 2 ¿O me quemaste? ¿Apreta, apreta, apreta? Mami, te llamé, te escribí Y tú no contestaste Mami, no Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Muérete para aquí Muérete para aquí Dame la gumita Dame la gumita Dame la gumita Muérete para aquí Muérete para aquí Round 3 No me quemaste Mami, no me quemaste Mami, no me quemaste Ay, apreta, apreta, apreta Muérete para allá Dame tu cosita Ahí toma Cosita Cosita Dame tu cosita Ahí toma Cosita 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 Dame la gumita Toma Tomita 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 Dame la gumita Toma Tomita Toma 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 Gracias por ver el video.